Para meternos en los clubes de Córdoba, empezando con talleres y estamos en contacto con su director técnico, Walter Riboneto. ¿Cómo estás, Walter? Buenas tardes, bienvenido a Tiempo de Juego. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo vienen, Walter, a nivel anímico después de lo que fue la eliminación de la Copa de la Liga? ¿Ya pasaron página o todavía están con algún tipo de resquemor por esa situación? Nada, nada, ya cambiamos el chip, ya empezamos a enfocarnos en el partido del jueves con Cobresal. Obviamente dolió y fue tristeza, pero nada, hay que continuar. Ya preparar el partido para meternos, si Dios quiere, en octavo. Es un partido lindo porque si ganamos damos un gran salto. Nada, corregir todo o analizar distintas situaciones y enfocarnos en lo que viene, que eso es lo más importante. ¿Cómo viste al vestuario, Walter, después de la derrota, del empate con el rojo que terminó significando la eliminación? Ya, a ver, mucho, esa deuda que tuvimos de pensar que cuando nosotros estamos al 100% somos un equipo respetado, importante, que va a luchar hasta el final con todo, porque lo demostraron, y a su vez con un hombre de menos. Y bueno, con el dolor normal de haber quedado afuera de los cuatro que queríamos clasificar. Pero nada, ya hacer borrón y cuenta nueva de lo que pasó y ya trabajar lo que es el partido del jueves, como te decía. Walter, ¿cómo podés graficar vos como cabeza de grupo el quedarse afuera de esta Copa de la Liga? Porque uno remite también lo que dijo el presidente, que se armó el plantel más oneroso de que él es presidente de talleres, con el mantenimiento de algunos jugadores muy fundamentales, la incorporación de otros, y que el equipo no haya superado esta instancia. Podríamos hablar, es muy fuerte la palabra, pero fracaso... ¿Acaso...? No sé, ¿cómo lo graficás vos? No, no lo tomo ni de esa palabra ni ninguna cosa mala. Obviamente que es fútbol y queríamos, y fue la Copa de la Liga más pareja que hubo, y nosotros perdimos dos partidos. Perdimos dos partidos, sí, tuvimos partidos que a su vez levantamos con resultado adverso, que fuimos corrigiendo, fuimos corrigiendo fase defensiva, fuimos corrigiendo la pelota parada, fuimos corrigiendo goles que no hacían en los primeros tiempos, en los segundos tiempos, en los primeros minutos. El equipo convirtió en muchos goles, un equipo que convierte, a ver, y dentro de lo que son los dos equipos que estuvieron peleando para... punto de diferencia a los cuatro, y tres puntos al puntero. A ver, tampoco se hicieron cosas malas, o sea, hay cosas muy buenas, también es fútbol, y pasa también que nosotros queríamos clasificar, obviamente. Esa palabra no la voy a usar nunca, porque no... Si vos me decís, a ver, sacamos diez puntos, perdimos diez partidos, bueno, ahí ya cambia la historia. Walter, ¿y cómo analizás vos qué le faltó al equipo para clasificar? A ver, distintos, si vos analizamos distintos partidos, que nos aprovechamos el partido con gimnasia, el partido de barraca, podemos haber cerrado el instituto, que nosotros fuimos cuesta arriba y lo empatamos, el de River, de haber arrancado dos cero, o sea, distintos partidos que podíamos haber cambiado la historia o ganado algún punto más, y todos siguen lo del partido con Independiente Mendoza, pero no había otra opción, o sea, nada, obviamente que analizaremos todo lo que pasó, y también sacaremos cosas positivas, no es que hay todas cosas malas, como te digo. Si le ganan a Cobresal, ¿clasifican? Y damos un paso importante, porque San Pablo y Barcelona tienen dos partidos entre sí, el de ahora, el del jueves, y después la revancha, entonces nosotros, en esta primera fase, que son estos tres primeros partidos, sacar siete puntos de nueve es positivo y ya das un gran salto a lo que es, obviamente que es fútbol y tenés que jugarlo en los partidos, pero damos un paso importante. Claro, porque además, si nos dejamos llevar por el promeo de puntos en la fase de grupos para avanzar a la siguiente instancia, que sería diez, un poco menos el número, claro, en taller está dos partidos de poder lograr ese cometido, y teniendo, por supuesto, que jugar dos partidos en Córdoba. Sí, sí, por eso, por eso necesitamos, es el partido más importante el día jueves, que vamos a un gran paso para lo que sería el octavo final, que es lo que queremos. Vamos por ese objetivo ahora. ¿Hay algún jugador que te haya sorprendido más que otro en este derrotero del equipo en lo que va del año? No te entendí. ¿Hay un futbolista de talleres que te haya sorprendido más que otro, más o menos en lo que lleva del año de disputa futbolística? A ver, creo que hemos hecho crecer a muchos jugadores, a muchos jugadores, hoy un Fede Girotti que no venía con continuidad, el mismo Ramón que ha crecido mucho, Ulises Ortegosa, un Galarza, un Chaco Benavides con una proyección enorme, lo recuperamos a Blas Rivero, lo recuperamos a Juan Rodríguez, o sea, el catalano hoy del nivel que él también está teniendo, yo creo que ni hablar, bueno, lo que es Rubén, cuando él se enchufa, es un jugador distinto, lo más importante es que están todos en condiciones de hacerlo, muchas veces a lo mejor más o menos minutos, pero hoy un Ramiro Rodríguez a falta de Ramón lo está haciendo muy bien, nada, están todos en competencia, están todos entrenados al 100%, y nos vamos a seguir necesitando. Ese trío de la mitad de la cancha, Tino, bueno, Portilla, Marcos, Portillo y Ortegosa, ¿es el más regular hasta ahora que has encontrado? Porque por ahí Portillo empezó bien y tuvo altos y bajos, vos lo mantuviste en el equipo, ¿ese trío es el más, digamos, es el más regular que vos ves para quedarse con los tres puestos? Sí, creo que es un medio que nos sirvió mucho de ese orden para ejercer una presión, para ocupación de espacio en los ataques organizados, para ir alto cuando nos necesitábamos presionar, creo que los recorridos para emparejar muchas veces también a la banda derecha cuando presionamos, cuando vamos con Ulises, lo están haciendo muy bien, se complementan muy bien, necesitamos obviamente mejorar también porque a veces tenemos pases para adelante y jugamos para atrás, hay veces que cuando recuperamos en zona media y tenemos el pase para adelante, no jugamos con ese pase que rompe línea, y lo tenemos y tenemos jugadores posicionados, pero creo que es el que mejor hoy puede funcionar. No es que podamos terminar así jugando, pero lo podemos cambiar también a 2-1, porque lo fuimos modificando, como dijiste, ha ingresado Galarce, también lo ha hecho bien, Juan Portillo también cuando lo tuvo que hacer, más posicional y lo puede hacer tranquilamente, o sea, tenemos distintas variantes para jugar en 1-2 o en 2-1. ¿Lo tenés a Ramón Sosa para ser titular el jueves? Sí, sí, ya está entrenando normal en Ramón Sosa. Se lo pone de titular. Está entrenando con todo, seguramente lo vamos a poder contar. Te pregunto también, Tino, por el rendimiento de otro jugador puntual, que es Gustavo Bou, ¿lo viste de menor a mayor? Muy bien, Gustavo, muy bien. Gustavo, a ver, una situación distinta, porque él venía de una liga de la MLS, que para mí es una liga importante, pero también muchas veces el jugador no tiene la competencia de lo que es el fútbol argentino, de esa intensidad, de esa dinámica. Tuvo un año que donde había tenido, creo, de 365 días, ha estado 200 y pico días sin jugar. Lo pusimos bien, él necesitaba una adaptación y empezar a hacer tipo una mini pretemporada, pero no parar y lo está haciendo muy bien y hoy está muy bien, entonces ya es importante para nosotros poder contar con él y hoy lo está demostrando. También es importante para el grupo y lo está haciendo para eso y es importante porque es un jugador de jerarquía. ¿Cómo manejas, desde lo psicológico, Walter, la situación de Nahuel Bustos? Bueno, ya sabemos que públicamente el presidente manifestó que Nahuel va a salir del equipo a mitad de año y la otra consulta es, primero, ¿cómo lo manejás psicológicamente con él y después, ¿hasta cuándo contás efectivamente con él en el equipo? Nahuel está muy bien, Nahuel está muy bien. A ver, hoy estamos en el mes de abril y falta, o sea, después analizaremos uno u otro jugador, no solamente Nahuel y todo, analizaremos puesto por puesto las cosas positivas y negativas y veremos qué hay a futuro, pero hoy es un jugador importante para nosotros, de hecho, el día con Barcelona de esa situación sacó lo más importante de él y hicieron la falta y tiró el centro de gol y nos vinimos con el empate, es un jugador importante, un referente del plantel, seguramente en esto que falta bajo un futbolístico normal, pero seguramente lo queremos en nuestro equipo y es importante. De tus dos centrales, dinos los titulares hoy, obviamente catalán, pero el compañero Rodríguez, para vos hoy, la mejor saga de talleres es esa, digamos, la mejor, por la cual vos te decidís en este momento, la de mayor confiabilidad, digamos. Sí, a ver, tenemos cuatro centrales que pueden jugar tranquilamente, obviamente que hoy los que más han tenido continuidad fue Juan y Cata, lo ha hecho también Luka, arrancó Luka, lo fuimos variando, no tenemos ningún inconveniente, ahora, bueno, Juan tuvo que salir por esa pequeña molestia, pero nada, analizaremos qué es lo mejor, pero son cuatro centrales que tranquilamente pueden jugar. Walter, te hemos visto en varios partidos de la reserva también que vos dirigiste, ¿has visto algún chico que eventualmente pueda ser promovido al plantel superior o vienen siguiendo a alguno? Sí, tenemos, tenemos, lo seguimos, me gusta mucho, nosotros salimos de ese lugar y me gusta ver el fútbol juvenil, las categorías, que estén pendientes y que nosotros estamos encima de ellos, hoy, de hecho, en el partido de la convocatoria con Independiente Mendoza, Albarracín lo llevamos al banco, es un jugador a tener en cuenta, el mismo Kummer, el mismo Olmo que, bueno, tuvo una lesión de la muñeca, hoy está atajando Barbie, el arquero, 2005, tenemos a Nacho Pedano, 2006, a ver, Obando, Barrera, que también estuvo con nosotros, nosotros seguimos a todo, lo analizamos a todo y seguramente son tenidos en cuenta. ¿Trabajás el pase-gol de Bota y de Sosa para Girotti? O sea que me parece que Sosa tiene una capacidad de desborde tan importante que podría ser que Talleres convirtiera más goles y desbordara el pase a Girotti, no sé si compartís esto. A ver, según la jugada y según el posicionamiento, nosotros siempre lo que decimos es que darle el pase al jugador mejor posicionado porque muchas veces uno se traba con ese jugado o quiere hacer una de más y a lo mejor tenemos un jugador mejor posicionado y el que va a definir y el que se encuentra mejor posicionado enfrente del arco. Lo trabajamos, lo estamos trabajando a Ramón también para que intente jugar de la otra banda, que no solamente se encierre en jugar en ese perfil cambiado, que empiece a jugar también de adentro hacia afuera o el perfil derecho para que su futuro también no se encierre solamente, va a tener que jugar solamente el mando izquierdo. Hoy está Fede también en un gran momento que es importante, hoy lo recuperamos y es un 9 que hoy que está convirtiendo y está haciendo también un desgaste enorme físicamente incorporando la fase defensiva. Es muy bueno el porcentaje de goles de afuera del área, Talleres es de los equipos en la liga que más promedio remate desde afuera del área, de hecho en la Copa de Liga de los 24 goles que hizo, 7 fueron con remate de afuera del área. Si contamos el que hizo Marcos Portillo contra Grupa de Cuervos son 8 de 27 por torneos de afo, así que estamos hablando de un porcentaje que orilla el 30%, ¿Vos le pedís a los futbolistas que rematen desde afuera, que busquen la mejor opción desde afuera? Sí, sí, a ver, lo trabajamos porque muchas veces hoy, cómo sale la pelota hoy, cómo viaja, lo tienen, lo tiene Ramón, lo tiene Rubén, lo tiene Marco Portillo, lo tiene Ortegoza, lo tiene Galarza, o sea, y muchas veces pasa y se sigue viendo que no hay remate de media distancia, no hay remate de media distancia, entonces, obviamente que el remate de media distancia muchas veces cuando uno está bien posicionado, hoy nosotros convertimos 31 goles a favor, tenemos 31 goles a favor, y no hay poca cosa, a ver, sí nos convirtieron 19, pero en todos los partidos vamos, de Copa Libertadores, Copa La Liga y Copa Argentina, que no es muy de que se haga goles, entonces, nada, también rescatar eso, sí fuimos mejorando como te dije lo que es la fase defensiva, creo que hacía, creo que el partido de River que no nos hacían dos goles, el partido de River. Claro, y también, digamos, el aprovechamiento de la jugada de pelota parada, por supuesto, es algo que siempre se trabaja en la semana, estaba mirando acá que Talleres, por ejemplo, tiene siete goles de cabeza contando todo, Libertadores, Copa Argentina y Copa de Liga, siete goles de cabeza y hay muchos defensores, goleadores, ya tenés cinco de los 24 goles en Copa de la Liga marcados por defensores, también, digamos, todo en virtud, ¿no? Sí, mirá, qué detalle que me quedó una frase de un entrenador, cuando los volantes hacen goles, cinco o seis por torneo, que hacen goles los delanteros y que hacen goles los defensores, vos algo peleás, vos vas a estar peleando, y nosotros en eso estamos repartidos, de hecho, lo que está diciendo de pelota parada, que hoy se ganan y se pierden partidos por esa vía, de hecho, el Real Madrid ganó una Champions por mayor cantidad de goles de pelota parada, y nada, tenemos buenos ejecutores, tenemos buenos cabeceadores, entonces, hay que aprovecharlo también. ¿Cobresal es menos que San Pablo y Barcelona, sobre todo Barcelona de local? A ver, hoy creo que lo está demostrando San Pablo, Barcelona y nosotros, que podemos estar en una escalona encima, pero nada, son partidos, hay que afrontarlo, hay que tomarlo con la seriedad que se merecen todos los rivales, y más con la localía, que seguramente quieren hacerse fuerte, y es la última opción de que ellos tienen para meterse en la pelea, así que nada, vamos a ir con lo mejor para traernos el triunfo. Si tenés que hacer un balance de lo que pasó hasta ahora en el año, también pensando en lo que viene, ¿qué crees que fue lo mejor de tus talleres y qué tendría que mejorar? Lo mejor es que este equipo tiene una personalidad, un respeto ante un rival, es un equipo que tiene un carácter ofensivo, que intenta jugar en todas las canchas de la misma manera, necesitamos sostenerlo más en un 90 minutos, que no es fácil, obviamente, porque no hay equipo que pueda sostenerlo en un 90 minutos, hablan todo de este equipo, de los jugadores, de cómo juega Talleres, obviamente que parece que queda en mano lo que es el resultado de no clasificar, pero nosotros sabemos de la potencia que tenemos de estos jugadores y cuando ellos están al 100%, son un equipo que da que hablar. Recién hablabas vos del mejoramiento en la faz defensiva, ¿no? Estaba contando solamente Copa de Liga al arco, cuando hablamos del arco es un tiro efectivo al arco, 43 remates del adversario al arco de Talleres en 14 fechas, le convirtieron 16, pero después de Ivoca, Talleres es el que menos remate recibe en la Copa de Liga, igualmente la han convertido mucho, Tino, ¿no? Sí, 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 porque lo han convertido mucho al principio del torneo de los primeros minutos que lo fuimos corrigiendo, de los primeros minutos de los primeros tiempos, de situaciones, a ver, adversas, no que el rival te generaba por situaciones propias o decir que hacía una jugada bárbara o un dribbling o una jugada de algún, o sea, por errores de nosotros táctico o individual, entonces, eso es lo que era el dolor o lo que nos daría como equipo, lo fuimos mejorando, lo fuimos mejorando mucho y lo más importante de lo que hablamos es de que si hay algún rival que te pasó por encima en algún momento que te sobrepasó, que te jugó en tu campo rival y te generó situaciones, yo creo que no tuvimos eso, sí, por momentos que todos los equipos del mundo lo pueden tener, pero nada, este equipo si está bien, está concentrado a los 90 minutos, tiene mucho para ganar. ¿Te importa la posesión de balón del equipo? Te explico por qué, porque cuando ganaste la posesión de balón solamente te impusiste a Argentino Junos y cuando perdiste la posesión de balón le ganaste a Huracán, le ganaste a Central, le ganaste a los Tucumanos, a Veli independiente. A ver, pero tuvimos mucho tiempo también, por momento de un tiempo o el otro, tuvimos mayormente la posesión. El segundo tiempo con Huracán, un ejemplo, a ver, nosotros, el equipo rival también va a salir en algún momento, como nos pasó con Barcelona, los primeros 30 sufrimos, algunas por pérdida, pero después el segundo tiempo fue todo nuestro. no te garantiza hoy tener la posesión de un porcentaje mayor y ganar el partido. Entonces, muchas veces hay equipos que esperan y te salen de transición de un contragolpe y te convierten y vos estás haciendo un esfuerzo enorme ante ese ataque organizado y después hablamos de decir, no, no tuvo profundidad el equipo y cómo no va a tener profundidad si el equipo contrario está parado en 20 metros del área, está en un bloque bajo, entonces nunca va a haber profundidad. Pero nada, a ver, no te garantiza que vos tengas un 70% de la posesión y ganar el partido. Walter, te he trasladado una inquietud de nuestro compañero Marcelo Camisa que te pregunta por la altura en Calama si hacen algún trabajo especial pensando en el encuentro con Cobresal. No, a ver, tenemos entendido que a esa hora, que va a ser una hora menos que acá, 19, serían 18 y allá, como que no se siente tanto, no es tanta locura, entonces nada, creo que eso es importante para nosotros y también jugar a 2200 porque si vamos a Cobresal un poco más, nada, vamos a hacer hincapié en lo que es solamente el partido. Bueno, mira, te traslado dos preguntas de hinchas, ¿no? Aquel mensajero dice Héctor Nicolás Arroyo, ¿por qué Talleres juega tan mal en defensa? ¿No tenemos seis ni tres? Y dice, ahora que lo tienen a Riboneto, pregúntenle eso. No, no, a ver, ¿por qué no? Tenemos jugadores que son jugadores interesantes, son jugadores importantes, a ver, no, no es que, si vos me decís cuántas situaciones en contra han tenido, hemos tenido, nada, sí, seguramente el rival también juega y en algún momento van a crear situaciones, pero nada, tenemos jugadores importantes como Catalán, Rodríguez, Suárez, Mantilla, Benavides, Divero, a ver, son jugadores importantes que cuando tienen que trabajar y hacer las cosas bien, las hacen. Y la última, el último mensaje que entró es de Eduardo Giovanardi que dice, muchachos, pregúntenle si Talleres no se quedó afuera por cómo armó el equipo contra Independiente Rivadavia. La misma pregunta que me hacen todos, nada, no había otra forma, no había otra forma, no, no, o era un partido o el otro, a 48 horas de poder jugar, donde el jugador está en el peor momento, nada, obviamente que queda esa imagen, pero también hubo otro partido que podíamos haber ganado y no, no llegar a, a esa situación, pero nada, también jugamos a 48 horas donde nosotros el pedido era para un día más y poder dividir el partido siguiente en tres días y tres días. Contra Independiente, te preguntaba, Contra Independiente de Avellaneda jugaron mal el primer tiempo o el árbitro no lo dejó jugar? El primer tiempo. No, 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 te voy a hablar así siempre de lo deportivo y lo táctico, no tuvimos de la precisión nuestra que nosotros habíamos trabajado para recuperar y cómo construir ante esa imprecisión que tuvimos en algunos pases, en algunos posicionamientos y no podíamos hacer pie donde ellos tuvieron un poco más de la posesión de pelota, que de hecho nosotros tuvimos situaciones para empatar y después nada, lo demás seguir para adelante. Walter, la última y agradecimiento por tu tiempo pensando en lo que viene tanto en Libertadores como en el comienzo de la liga, ¿cuál es el objetivo de Talleres? No, lo primero es el pasar a octavo, ese es el objetivo que ya nos pusimos, para lo principal, lo principal, el jueves dar un gran paso para lo que es el octavo y después ya pensar porque también tenemos un partido el día 8 con Barcelona antes de que empiece la liga y después empezar a afrontar la liga de la mejor manera también. Gracias Walter, te agradezco por tu tiempo y tus conceptos, un abrazo grande. Dale, le mando un abrazo enorme a todos. Walter Riboneto, el entrenador de Talleres, brindando algún tipo de análisis de lo que pasó y también